Estamos escuchando Colombia, por eso en el Fondo Nacional del Ahorro el costo por administración y retiro de tus cesantías es cero pesos. Recuerda, cero pesos. En Colombia, tres de cada cuatro habitantes viven en ciudades. Así lo dio a conocer el presidente del Fondo Nacional del Ahorro en el Foro Nacional Camino a Habitat 3, que se llevó a cabo en la Alcaldía de Bogotá. En Colombia, el 75% de los hogares colombianos viven en las zonas urbanas. Y muy rápidamente se cree que esta cifra puede llegar al 80%. Según Posada, de ello la importancia de desarrollar soluciones urbanas influyentes como los subsidios en los diferentes programas de vivienda que han sido tan vitales para los colombianos. El que más le llega y afecta positivamente el bolsillo de nuestros afiliados es el subsidio a la tasa. Por su parte, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, manifestó que es importante definir las líneas estratégicas que Colombia debe asumir para fortalecer el desarrollo social del país. Territorios pensados desde un desarrollo más integral. Segundo, territorios resilientes al cambio climático. Y tercero, todo lo relacionado con pobreza, inequidad e inclusión social. Posada concluyó que los retos para construir un país en posconflicto tienen que trascender. Para eso, el FNA espera que se construyan 100.000 viviendas en el cuatrenio con el nuevo crédito a productores.